pues bueno chicos y chicas hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en cuánto tiempo te tardarías en aprender esto me da mucho mucho miedo porque aquí voy a ver de todo y vamos a ver en cuánto tiempo lo podemos aprender a ver si es verdad porque ya mejor hay un montón de cosas y vosotros aparte yo vosotros también que habréis visto de cosas que aparezcan aquí y diréis es verdad aprendí más o menos en este tiempo ojo vosotros aquí pone una obra y vosotros la voy a aprender en un minuto no sé ojo vosotros es muy listo o súper dotado vamos a verlo atar una corbata en un minuto se aprende atar una corbata dile a tu padre que te enseñe a atar una corbata en verdad yo nunca me he puesto ninguna corba creo que no nunca me he puesto ninguna corbata nunca me la he puesto entonces vamos en un minuto lo aprendo ahora mismo me puedo ir deja el vídeo un minuto y aprenderlo en un minuto lo aprendo me voy y lo hago pero me voy a ir pero me voy a ver quién se lo cree cortar vegetales en tres minutos atar cordonera en 10 minutos se aprende ya sabéis que yo conozco a mucha gente a mojote que tiene ya ojo 11 años cosas así que no sabe y yo digo como con 11 años o 12 o 10 no sabe atarse unas cordoneras pues mira el que no sepa en 10 minutos se aprende en 10 minutos animaros animaros que sólo tenéis que coger de todo el tiempo que tenéis en vuestra vida 10 minutos nada más y ya lo sabéis hacer una cosa en 30 minutos aprende a cocinar es imposible cocinar si no sabe cortar vegetales o sea que antes que aprende a cortar vegetales entonces hoy día en 33 jugar al ajedrez en 45 a mí a mí me encanta jugar al ajedrez me encanta montar en bicicleta una hora la mejor edad para aprender es entre los cuatro y los seis pues yo creo que más o menos también estaré por ahí que lo habré aprendido jugar a minecraft en una hora y media nada más juego a minecraft a ver al forma y yo creo que mucho más pero no sé abrir un candado en dos horas aprende a abrir un candado yo creo que es mucho más fácil no en youtube existen vídeos de cómo abrir candado sin usar una llave a de cómo sin usar una llave a valorar entiendo ya decía yo que sólo era cojo una llave clic y abrirlo ya decía yo no sé ver un cubo mágico eso a mí nunca lo he hecho así entero no sé porque nunca quería aprender pero mira puedo aprender en dos horas y media lo me sirve esto a mí me sirve esto 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 me sirve bastante esto lo quiero hacer yo así que en dos horas y media lo aprendo sólo tengo que dos horas y media de mi vida nada malabares photoshop quien quiere por dos o se aprende en cinco horas primero auxilio en siete horas bueno ya está yendo a la montonazo ahora microsoft board nueve horas escribir sin mirar en el teclado 10 horas venga me aprende eso pero me dirás 10 horas con eso bueno ya 16 horas ya va con que lo tenés que aprender más de un día o sea mínimo dos o tres o cuatro hablar en público se necesita toda una vida para dominar pero una clase de oratoria son buenas para perder el miedo a gente que le da vergüenza a hablar en público yo soy una de ellas y reis eres listo no si ahora mismo estoy grabando un vídeo estoy hablando con el público sí pero para mí no es lo mismo grabar un vídeo o hacer un directo que hablar en público con gente en la vida real no es nada nada lo mismo aquí no me da vergüenza pero en la vida real sí literalmente a lo mejor alguno habéis quedado flipando un día y medio pelea de espadas hacer origami simplemente mirar un vídeo de varias veces y se volverá más fácil me imagino que sea algo de hacer figura o cosas así no con papeles 5 días lectura pelo de cada semana entera leyendo y ahí ya le sube sin parar sin parar nadar un mes no sé pero como ves el secreto está en perder el miedo al agua y agarrar confianza con el que te enseña entonces si es eso yo perfectamente a mí me encanta nadar no lo no nado casi o sea no sé cómo decirlo que me encanta nadar pero que no sólo casi nada pero bueno un mes danza del viento y lo que pasa es que nadar es algo que suele hacer casi todo el mundo entonces suele saber casi diréis un mes entero para nada pero vosotros lo sueleis tener ahí como como que ya lo habéis utilizado un montonazo en la vida por eso danza del vientre pues es que esta danza nunca lo habréis hecho y diréis un mes y medio mucho mucho más conducir dos meses aprender dos meses en conducir balonceto dos meses y medio cantar o operar 2,8 escribir rápido en el teclado tres meses o sea me deben ir a tres meses para escribir muy rápido el promedio se necesita 160 minutos de práctica para aumentar la velocidad de escritura en una palabra por minuto edición de vídeos tres meses algunas personas piensan que la edición de vídeos es fácil pero son una de las cosas que más tiempo se toma terwink no se lo cae me imagino algo de baile cuatro meses y medio surfea cuatro meses para surfea ya no estamos yendo a extremo a extremo yo ser dj cuatro meses ler bryer cuatro meses y medio war al poker cinco meses codificación cinco y medio no se lo cae eso lenguaje de señas cinco meses tres, siete o sea casi seis meses casi medio año para aprender señas algo difícil fotografía profesional seis meses tocar las guitarras diez meses casi un año entero tienes para qué tocar la la guitarra tocar la batería diez meses y medio habrá alguna de un año me imagino que sí que queda algo de vídeo once meses tegadín tejer o coser un año y medio para tejer o coser y muchos diréis que si a lo mejor se aprende en su vida pues mira un año y medio hablar danés no sé ni lo que es eso pero bueno un año o más volar un avión es tremenda la responsabilidad ser un piloto varias vidas está en tu mano dos años para aprender tocar el piano cuatro años tocar el piano ser un herrero cuatro años karate cinturón negro bueno no sé cómo va lo de los cinturones yo sé que cada vez va subiendo de nivel los cinturones pero no sé si el negro es de los primeros y no sé eso no entiendo pero bueno cinco años la palabra karate significa literalmente mano vacía hablar húngaro cinco años y medio hablar árabe seis años hablar chino mandarín siete años ser un doctor diez años pasó un doctor diez años bueno 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 diez años pasó un doctor en mi país dura entre siete u ocho años para obtener el título de medicina general y luego recién puedes aprender una especialización que durará tres a cuatro años más bueno y ya se acaba ahí con lo de los diez años te imaginas unos cien años o sea toda mi vida para aprender esto que sólo voy a utilizar dos días que vean o imagináis bueno vamos a dejarlo de eso y ya nos vemos en el próximo próximo vídeo ahhh y os ahhh 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 ¡Suscríbete al canal!